El sueño de Martina era subir algún día a la superficie del mar para poder ver el sol, el cielo, las nubes y las estrellas. Pero solo podría hacerlo cuando cumpliera los 15 años. Y para estar preparada, entrenaba un nuevo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!